La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Monterrey. Siete veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y el elenco original de Siete veces a Dios del 16 al 18 de febrero en el Auditorio San Pedro. Boletos en arema.mx